6 y 20 minutos de la mañana, es momento de ir con nuestra compañera Marta Rincón, quien se encuentra en el municipio de Piedecuesta. Marta, muy buenos días y ¿cuál es la noticia? Diana, a ustedes y a los televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Siendo las 6 de la mañana, 20 minutos, como usted lo acaba de mencionar, los saludamos en vivo desde el municipio de Piedecuesta. Exactamente me encuentro en el puente peatonal Los Molinos. El día de hoy, lunes, iniciamos semana visualizando y mostrándoles a ustedes diferentes problemáticas que denuncian los habitantes de este importante sector, sobre todo los habitantes de la hacienda El Molino, quienes han tenido que tomar acciones para poder redimir un poco las problemáticas que se presentan. Voy a saludar a esta hora de la mañana al líder comunal, Andrés Zapata, quien nos va a comentar qué han tenido que hacer en este puente, en el puente peatonal El Molino, precisamente para disminuir un poco el foco de inseguridad. Muy buenos días y bienvenido a Oriente Noticias. Buenos días de Oriente Noticias. En este puente se ha invertido más de 20 millones de pesos recogidos por la misma comunidad de 5 a 10 mil pesos. ¿Por qué? Porque teníamos problemas de microtráfico, violaciones de niños, de las personas inmigrantes que van pasando por este sector. Tenemos problemas de esclavitud laboral con los niños. Las personas vienen y piden con los niños, los tienen todo el día a la inclemencia del clima, el consumo de drogas. Hacen suceses aquí y necesitamos el apoyo. La única autoridad que nos ha venido a acompañar es la Policía Nacional en cabeza de mi capitán Pérez. Es la única porque ni la gobernación, ni la alcaldía, ni ninguna autoridad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ha sido nulo el trabajo de ellos aquí en este sector. Necesitamos para que estos niños que hay acá, como pueden ver en las cámaras, no sigan siendo explotados por estas personas indolentes que no han querido. Andrés, a usted muchas gracias. Voy a aprovechar para saludar a otra de las habitantes que nos acompañan a esta hora también y que nos va a contar un poco cuál es la petición que hacen el día de hoy a las autoridades. Como ustedes observan en imágenes, vemos personas que duermen y que están bajo este puente peatonal. Asimismo, en los semáforos de este sector también se ubican otras personas que no tienen dónde vivir, que no tienen el acompañamiento de las autoridades y que tristemente tienen que mendigar ante la difícil situación que atraviesan no solo por la pandemia, sino también por diferentes problemáticas sociales. Muy buenos días, regálenme su nombre. Nelly, contémosle a los televidentes, ¿cuál es el trabajo que ha hecho la comunidad? Aparte de buscar las piedras, de sacar plata de sus bolsillos para poder disminuir un poco el foco de inseguridad, tapando el puente. ¿Qué han tenido que hacer? ¿Han puesto cámaras? ¿Han llamado a las autoridades que han hecho? Nosotros en la comunidad nos hemos unido para el beneficio de la seguridad de nuestro sector porque cada vez es más la problemática que manejamos debido sobre todo a la cantidad de gente que ha llegado a vivir debajo de nuestro puente, nuestro sector. La inseguridad, el maltrato que hay infantil, los niños expuestos a pedir limosna por la manera como nosotros contribuimos, dando plata a los semáforos y eso ha sido una problemática increíble que cada día ha ido en aumento. Nelly, a usted gracias. Pues bien, Diana, en este momento regreso con ustedes a estudio con estas imágenes que ustedes están observando. Esto tristemente y le da a uno dolor ver la situación que se presenta, no solamente en este puente, en muchos puntos del área metropolitana. La situación es bastante similar. Pequeños niños que a esta hora esperan para poder salir más tarde, ubicarse en los semáforos a pedir dinero, a mendigar para poder comer. Por eso aprovechamos las cámaras de Oriente Noticias para hacer un llamado a las autoridades, sobre todo a las autoridades del municipio de Piedecuesta para que tomen acciones inmediatas y eviten que esta situación continúe. Esta es la información que entrego desde el municipio metropolitano de Piedecuesta, Marta Rincón. Para Oriente Noticias, estamos informando.